Este sector nos vamos a deshacer de él y se lo vamos a dar para que lo gestione otra empresa. ¿40 años luchando aquí para que este sector, para que este convenio tenga unos derechos y un salario digno y ahora nos vaya a cambiar de empresa? ¿Por qué? Pues porque la reforma laboral se lo permite.